Oul es una nueva página de apuesta tiene jackpot o coin flip sortea todos los días una caja gratis diaria y cada pocas horas sortean skins dentro de la página os dejo en la descripción el enlace para entrar vale vamos a luchar todo esto desde la petro de antes mira ahora me sale la refi es que para cagar oye no van a venir los bots o que no pita esto no se ha bugueado no pita si está bumiada no 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 ¡Gracias! Vale Pues esto ya estaría Chicos de humo pa'l raídeo me van a venir bien He llevado una de estas También Asalta 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 Más Estupulado Aheure Unión Excuró Cómo Ese se queda sin logro Se va pirado, ¿no? Hay que matar de arriba, chaval ¿Ha muerto? Con su traje de rat, ¿no? No, full equip desierta ¿Qué coño lleva? Puto loco Puto loco en la cabeza ¿Vale? Ese no puede bajar A no ser que tengan otro heli Va muy, muy bajo ese mini Si lo he matado, está por aquí Si lo he matado, está por aquí Que se ha luteado ya No, no, no No, no ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡En la barricada! ¡No retrocedemos! ¡No nos vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Que cola hay aquí, chaval! ¡Hola, tío! ¿Cómo estamos? ¿Pedrín? ¿Todo bien? Vale, vale, vale. Espero que estemos todos bien. A ver Estos quieren aterrizar chavales En una barca también Una H Estos quieren aterrizar chavales No veo Son cuatro Son cuatro Es un clan entero El clan se llama Spy Para que vea tonto Con tu madera Está rabioso Con tu maderita Invitan los turcos Está enfadado Está enfadado el turco O nos disparan de allí O nos disparan de aquí Qué pasada el muro de madera De momento iba a hacer eso tú Con un muro de piedra Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro No me ha gustado ese Como ha quedado ese, pero bueno Luvión E64, bienvenido a la manada A ver, muy compone, chavales Gracias por la madera No, es cabeza de lobo Me van a disparar de la base ya Son Zer, pero son lo más rata que hay Dios Uy, se ha caído Voy a cerrar la puerta para que diga Se ha metido Uy, 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 no me ha visto No me ha visto Ese sí que se ha llevado un susto Encima el mismo de antes El del hacer, ¿sabes? Encima el del hacer Ahí lo tenés Para que te acuerdes de mi nombre Rata El que maté antes allí Este era Qué asco me da, tío Hablándome mientras venían Los putos amigos Que son 200 Me dispara 16 horas de base tenemos Ok, guess we doing just fine Said I'm not yours So I say you're not mine Ok, just a waste of my time Out of my head Of my mind Say you wanna leave So I let you go Guessing it was me Guess I'll never know I don't want love no more I'm sure Cause I can't do this anymore Oh, oh, oh Give me that bag Girl, you got my soul Look at Kelly dance To the girl I know Try to let go But she got control